voy a meterlo, si, tengo otro ya, eso es lo que me tiene que hacer acá, si si, te apuntan a la cámara ok, ahí fue ok, entonces, ahora si esta lora muy bien ok, ahora si, del lado deca, esta toroquita es tu dia ya vean No tiene que sacar esa pieza para botar el hueco. No tiene que sacar esa pieza para botar el hueco.